Ahora, en días anteriores yo les leí parte ya de la forma o el objetivo que tenía o tiene la investigación de Salinas Pliego y es que él sustenta que es gente pagada por el gobierno y quiere saber quiénes están detrás de él porque por culpa de los youtuberos ha perdido miles de millones de pesos y por nuestra culpa ahora resulta que Banco Azteca pasó al número dos. Por nuestra culpa, úchales, pues qué influyente, ¿verdad? Nos sentimos charritos políticos que, bueno, pues hemos logrado mover la bolsa de valores, ¿no? Y hemos logrado generarle una turbulencia financiera a uno de los hombres más ricos del país. Que no sea payaso, con todo respeto, que no sea payaso y que afronte sus consecuencias. Ya están como los de la derecha que de todo le echan la culpa al presidente que si llueve es culpa de López Obrador, que si no llueve es culpa de López Obrador, que si perdió el pan es culpa de López Obrador, que si el hijo de Xochitl se puso pedo hasta las manitas y todo miado ahí en la calle es culpa de López Obrador. No, 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 a ver, espéreme, o sea, no seas cínico, viejo evasor, vergüenza le debería dar y póngase a pagar, no que muy ricachón, no que muy sacale puntas, pues ya desde cuándo estuviera pagando, qué vergüenza estar ahí en la lista de deudores, eso le debería dar vergüenza. Y es que, bueno, pues el argumento que le hicimos perder miles de millones de pesos, eso es totalmente falso. Lo único que hemos hecho aquí en el charro político es hablar con la verdad. Es un señor que debe dinero, es un señor que ha hecho malas prácticas, es un señor que trata mal a sus clientes, porque si nos llegaron denuncias y las exhibimos aquí en redes sociales en sus empresas, es un señor que tenía un campo de golf que no le pertenecía, el gobierno le dijo, lo quieres, págalo, no lo quiso pagar, pues se lo quitaron, pues quién da, quién regala, ¿no? ¿Dónde dan para irme a formar? Pues ni que fuera al hito que le dieron a 33 centavos el metro cuadrado, pues eso es lo que les gusta en realidad. A ver, en medio de todo esto que nos quiere echar la culpa de sus desgracias, ahora resulta que uno es culpable de que sea un viejo sin vergüenza. Bueno, pues tenemos lo siguiente donde nos dan la razón y la verdad siempre triunfa. Con el desplome bursátil de Electra, Blomer reporta que reporta una caída en un día de 1.1 mil millones de dólares, es decir, 20 mil millones de pesos en las riquezas de Salinas. ¿Es culpa de los charritos políticos? ¡No! ¿Es culpa del presidente Andrés Manuel? ¡No, familia del charro político! Es culpa del evasor Salinas Pliego. Me voy a quitar aquí de pantalla para que lo vean con mayor exactitud. No es nuestra culpa que le esté yendo así al señor. Mejor que analice qué es lo que ha estado haciendo. En lo que va del 2024, la riqueza de Salinas Pliego lleva podados 3 mil millones de dólares. Salinas Pliego es uno de los 20 mil millonarios con una riqueza inimaginable y, bueno, pues que se ha ido destruyendo en 2024. Pero no es culpa de los youtuberos, es culpa de sus decisiones al frente de su empresa. Y además la gente pues no ve bien a alguien que no quiere pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, aquí vemos, en estos momentos, ¿no? Ahora resulta que uno es culpable, pues uno nivela en el entierro y resulta que yo soy culpable, ¿no? De que, bueno, pues Banco Electra esté señalada por cientos de irregularidades. Ahora, aquí está la tabla y Ricardo Salinas Pliego se desploma. Aquí está la imagen en pantalla. Bueno, pues aquí lo podemos ver, que ha tenido pérdidas en México. Pero, por supuesto, que no es culpa de los youtuberos. Definitivamente no es culpa de nosotros, de cada quien se haga responsable de sus actos. Aquí tenemos, efectivamente, Electra, no solamente su banco. Electra se hunde en la bolsa mexicana de valores. En la bolsa mexicana, pues el día de ayer suspende acciones minoritarias, minoristas, perdón, de Salinas Pliego por una caída del 10%. Ahí está. Y por eso nos anda correteando. Si correteando piensa que uno le va a soltar, ¿no? Para que nos deje molestar o le vamos a dar dinero, pues están muy equivocados. Una, yo no tengo el dinero que el señor tiene, ¿no? Hay que ser claros. Entonces, yo no sé qué piensa que a nosotros nos financia el gobierno. Yo no sé qué piense, pero yo lo he dicho. Yo no recibo ni un peso del gobierno. Y, pues, le va a buscar y no va a encontrar nada porque nos hemos manejado con legalidad y con un trabajo honesto. No sé si quiera venir a quitarme mi camarita, pero, pues, ¿cuál es el delito? Hablar con la verdad. Yo le diría que en lugar de estarnos persiguiendo, pues, aboque mejor a ver qué está pasando con sus empresas y por qué la gente, pues, está retirando su lana de Banco Azteca y ya no quiere comprar en Electra. Yo diría, porque, pues, ha habido denuncias de que el señor trata muy mal a sus trabajadores. Se acuerdan en el COVID cómo denunciaban que los obligaban a ir a trabajar y el que no iba no le pagaban. Y, bueno, hay un fin de cosas que ahora resulta que es nuestra culpa. Ahora, tenemos que en Jalisco, ¿no? El fiscal, en lugar de abocarse al tema de los desaparecidos, las situaciones terribles que pasan en nuestro estado de corrupción, bueno, pues, como está tan desquiacerado el señor, pues, es perseguir a los youtubers. Lamentable. Y aquí tenemos otro. Reporteros sin fronteras salen en defensa de comunicadores independientes perseguidos por Salinas Pliego y revelan que no ha habido dolo de los comunicadores. Efectivamente, las empresas de Salinas Pliego están en números rojos. Ahora, si yo fuese usuario de TV Azteca, de Banco Azteca, si yo fuese usuario y yo veo que el dueño del banco tiene problemas financieros, debe en Estados Unidos, debe en México y se están desplomando sus empresas, pues, por lógica, si yo tuviera mi lana en Banco Azteca, voy y la saco y me la llevo a otro lado, porque es bien sabido que agarran el dinero. Entonces, yo no veo lo malo que la gente, al ver su situación financiera, pues, quiera sacar el dinero, ¿no? Y es porque, pues, ellos deciden dónde guardan su lana y resulta que uno a huevo tiene que ir a meter su dinero allá a Banco Azteca, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Viejo loco, ya está más marihuana que Vicente Fox, con todo respeto, pues, la gente sabrá si quiere sacar su dinero, ¿no? O si no lo ven bien porque no paga impuestos, trata mal a las mujeres, es grosero, prepotente, este... Y evasor y la gente ya no le gustó. Pues, bueno, también están en su derecho si ya no quieren guardar su lana en Banco Azteca, pues, ¡qué fregados! Ahora, Electra, Grupo Salinas se desploman, imagínense, o sea, no, 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 no más es una empresa. Electra de Grupo Salinas se desploma 10% en la sesión bursátil. La bolsa mexicana frenó la caída con sus pensiones. Reportó un posible flau... reportaron un posible fraude de accionistas, imagínense. Pues, allá adentro traen ahí un nido de ratas, incertidumbre total en Electra, y así se desplomaron el día de ayer las acciones de esta empresa. Entonces, ¿es culpa del charro político? ¿Es culpa del presidente Andrés Manuel? ¡Claro que no! Gracias. 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 Gracias.